Hola, hola, amante del OpenSource. Se habla Drymeca desde Santa Marta, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource, y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Bueno, hoy no va a ser de código abierto, pero sí para proteger tu código, proteger tus datos y proteger todo lo que tengas en tu computadora. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es PopPost 2110. El video del día de hoy podríamos decir que no solamente lo vas a poder utilizar desde tu estación GeneoLinux. Si también utilizas el otro sistema operativo, pues igual lo puedes usar para protegerte cuando estés conectado a Internet. Es claro que GeneoLinux es mucho más seguro que las otras alternativas de sistemas operativos, pero eso no quiere decir que no podamos tener uno que otro problema cuando estamos conectados a Internet. Lo primero que te recomiendo cuando estás conectado o conectada a Internet es el sentido común. Que utilices GeneoLinux no quiere decir que no puedas sufrir un ataque. Es menos probable, pero sí puede que te ataquen o puedes tener problemas de seguridad, de privacidad, cuando estás conectado a Internet. Y hoy te voy a mostrar cuatro sitios en línea que te pueden servir para verificar enlaces. Una de las formas más utilizadas el pasado año y que seguro van a continuar utilizando los atacantes en este 2022. Te envían un mail, te comparten un enlace por redes sociales, por Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y tú ingenuamente le das clic y le estás dando entrada a un troyano, a Pitching, a diferentes formas de ataque. Bien, entonces estos cuatro sitios que te los estoy dejando compartidos aquí debajo en la descripción del video nos van a servir para verificar un enlace. Bien, ¿cómo se utilizan? Vamos a verlo. El primer sitio, SiteCheckSukuri.net. Apenas ingresamos, nos va a mostrar esta interfaz muy sencilla. No tiene pérdida. Básicamente colocamos el enlace aquí. Por ejemplo, vamos a probarlo con mi blog. drymeca.com, presionamos Enter. Va a realizar el chequeo. Esperamos mientras se conecta, hace la verificación y después nos debe mostrar qué encontró. Muy bien, aquí básicamente hizo un chequeo. Falló, le dio un timeout, curiosamente. Nos dice que el sitio no está en un blacklist. ¿Ok? Se buscó en nueve en nueve blacklists. Cuando hablamos de blacklists son listas de sitios reconocidos por ser sitios peligrosos. Bien, aquí nos muestra el enlace a dónde direcciona la IP en este momento, dónde está hosteado el sitio. No pudo detectar cuál es el el servidor donde está hosteado. Eso es bueno. Bien, el CMS tampoco lo pudo determinar ni otros datos. Aquí tenemos que nos dice que el riesgo de seguridad es medio. Bien. Ok, falló el scan. Y bajamos, tenemos otros otros chequeos. Por ejemplo, aquí hay status de blacklist. Fue chequeado por Google Safe Browsing, por Domain Clean, por McAfee, Sucuri Lab, Meset, Fishtown, Yandex y Opera. Bien. Bien. Muy bien. Vamos a mirar el otro sitio. El otro sitio se llama scanner.pcris.com. Bien. Estos cuatro sitios por supuesto nos van a permitir utilizarlos totalmente libre de costo. Bien. Entonces este sitio también funciona muy parecido. Nos va a aparecer aquí en la primera página apenas ingresamos esta caja donde podemos escribir el URL. Vamos a colocarle esta vez el triple W a drymeca.com. Bien. Le damos clic a Scan for Malware. Nos aparece esta ventanita donde nos dice que ha comenzado el chequeo. Bien. preparando para iniciar. Bien. Dependiendo de el momento pueden haber otros sitios en cola para chequearse. Por lo cual pues es posible que tengamos que esperar. Aquí ya está funcionando descargando diez ficheros diecisiete bueno está descargando los enlaces que encontró apenas se conectó a la página. Bien. Bien. y bueno ahí puede demorar un poco no sé cuántos será el límite de archivos que puede descargar porque en mi blog tengo una buena cantidad. Muy bien mientras hace este chequeo qué tal si nos vamos al siguiente. Bien. El siguiente también es vía web totalmente se llama urlvoid.com Ok. Apenas ingresamos vamos a tener igual esta caja donde podemos escribir el url que queremos chequear. Vamos a probar esta vez con mi otro blog trymeca.blogspot.com Ok. Le damos clic a scan website Ok. Y va a comenzar a escanear vamos a ver si ya terminó acá no todavía vamos a mirar aquí qué está pasando bueno este este signo nos muestra un status y nos dice que múltiples blacklists se utiliza ah bueno este ya terminó bien aquí están los resultados se demoró 22 segundos bastante rápido bien status en blacklists 0 de 43 blacklists es decir no está registrado en ningún blacklists el registro pues es un es un blog gratuito en blogger .com dice que ya tiene 22 años ese dominio aquí están los registros de de Juis para verificarlo la IP reportada en este momento ok el DNS invertido de quién es el lugar de este de esta IP en Estados Unidos latitude longitude si la queremos buscar en Google Map la ciudad desconocida región desconocida que más nos muestra bueno aquí hay algunos reportes pero nada encontrado ok muy bien como va este todavía 74 y bueno vámonos al cuarto que es una página yo diría que más popular llamada virus total bien .com y que es un antivirus en línea básicamente podemos chequear archivos y sin tener instalado un antivirus o podemos chequear un enlace que es lo que vamos a hacer venimos aquí a URL e igual vamos a encontrar una caja de texto donde podemos hacer un chequeo vamos a probar con raymeca.blogspot.com presionamos enter ok uff este es el más rápido de los cuatro ya terminó 0 de 80 no hay problemas de seguridad o este URL no es malicioso ok y aquí encontramos algunos datos como detección todos estos fueron los chequeos por los que pasó en el sitio ok vamos a probar con con drymeca con drymeca.com ok vamos a devolvernos y ahora vamos a colocar www.drymeca.com wow este es súper rápido y nos dice que ya el dominio tiene dos años un poco más de dos años del 2019 de mayo bien todos los chequeos por lo que pasó no hay problemas de seguridad es bastante rápido aunque los últimos por ejemplo no los no los pudo hacer curiosamente este definitivamente es el más lento vamos a esperar un poco más a ver si termina pero bueno ya vimos estos por lo menos no nos mostró problemas vamos a mirar también drymeca.com aquí www.drymeca.com bien ya terminó ok y bajamos nos dice el tiempo que tomó cero problemas de seguridad es decir chequeado contra 43 blacklist el dominio cuando fue registrado el bloque de hubis ip actual el dns inverso a donde apunta donde está el servidor en eeuu latitud longitud ciudad desconocida región desconocida el reporte de los de los blacklists donde fue chequeado y bueno sin ningún problema bien este no ha terminado pero bueno vamos a dejarlo así vamos a darle close un poco es un poco no es algo lento pero bueno ya te dejo de tarea que hagas tus propios chequeos con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado que te haya aportado si fue así por favor comparte este video en este momento regálame un me gusta gratuito suscríbete al canal activa la campanita mira la membresía pero solo si quieres aprender mucho más en contacto directo cuéntame aquí debajo en los comentarios si ya conocías estas cuatro páginas o si tienes alguna más chau chau y nos vemos en internet en internet